David Aguilar Robles, dirigente en Oaxaca de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, señaló que los actores políticos y sociales de la entidad deben caer en la razón, el consenso y en el diálogo, luego de la trifulca registrada en el recinto legislativo el pasado 10 de julio cuando se aprobaron las leyes secundarias en materia político-electoral, así como los conflictos por la construcción del Centro Cultural y de Convenciones para Oaxaca. Por supuesto, yo creo que siempre los casos polémicos deben caer en la razón, deben caer en el consenso, deben caer en el diálogo, no en el enfrentamiento estéril, el enfrentamiento estéril, la lucha cuerpo a cuerpo no deja nada, yo creo que es a través del entendimiento, del diálogo, de los consensos como se pueden lograr los mejores objetivos de desarrollo para el Estado y en este caso para el país. Luego de que en las vísperas de las fiestas de la Gelaguetza, las organizaciones sociales y sindicatos ejercen presión al gobierno estatal con movilizaciones para obtener beneficios, dijo que la Croc se mantendrá en el diálogo y el entendimiento y tampoco recurrirán a dichas movilizaciones para resolver sus problemas. Es a través de la incorporación de jóvenes capacitados, talentosos, que buscan satisfacer las necesidades de la gente adheridas a este gremio, señaló. No, pues nosotros nos hemos mantenido como hasta ahora, a través del diálogo, del entendimiento, de la discusión, pero a través de puentes y acciones que generen el entendimiento, hemos resuelto nuestros problemas. Nosotros no tenemos que recurrir en este momento ya al bloqueo, al enfrentamiento para poder resolver nuestros problemas. Es a través de diálogo y hemos trazado bien nuestra ruta como organización, nos ha ido bien y es a través de esto. Yo creo que la Croc tiene muchos elementos en el Estado, tenemos una presencia con más de 25 mil personas en el Estado y esas personas han ido desarrollando económicamente, en la capacitación, en la educación. Finalmente destacó que tienen 16 programas sociales en el Estado y para ello se requiere de personas preparadas, capacitadas y con vocación social, así como de servicios. Destacando que un pueblo o una organización tendrá éxito siempre y cuando le apueste a la educación y a la capacitación. Yo creo que un pueblo, una organización con educación y capacitación es una organización que va a tener éxito, es una organización que tiene futuro, una organización sin capacitación, sin planificación y sin educación difícilmente se logran los objetivos. Nosotros le apostamos a la capacitación, le apostamos a la educación y pero también le apostamos a los jóvenes. Cabe señalar que la Croc tiene a 25 mil personas afiliadas en la entidad. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MDM Televisión, Celestino Chacón.